De niño yo soñaba con la Navidad, con magos, fiestas y regalos mil. Ahora he aprendido un acróstico, ya sé lo que es la Navidad. Adel coro alegre angélica, en es de esa noche llena de esplendor. Ah, recuerda el astro celestial. Desde la Virgen que Dios escogió, y sencillamente de Israel. Desde el Dios que me ama, y alabanzas doy, que Dios nos dio la Navidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y sencillamente de Israel. Desde el Dios que me ama, y alabanzas doy, que Dios nos dio la Navidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!